Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta Mi Parroquia Digital. El día de hoy quiero compartirte algunas estrategias para evitar los ataques de pánico, los ataques de ansiedad. Te recuerdo, ¿verdad?, que antes que nada, si tú sientes que tienes estos ataques repentinos de pánico y ansiedad, lo mejor es que vayas a visitar a un profesional de la salud para que te pueda ayudar a salir de esta situación. Ánimo, no eres la única persona que sufre de estas enfermedades del alma y tampoco, ¿verdad?, estás solo. No te avergüences. Si tú sientes que tienes ataques de pánico y ansiedad, eres una persona más que a lo largo de la vida y a lo largo de este mundo tiene estos ataques y no es motivo de vergüenza en ninguna circunstancia. Por eso el Señor dijo, aquel que esté cansado y agobiado por la carga, aquí estoy, yo lo aliviaré. Así es que el Señor bien sabía que todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida ataques de ansiedad, ataques de pánico, pero Él está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para no dejarnos caer. ¿Quién dice amén conmigo? Y bueno, vamos a comenzar. Primer consejo, cuando sientas que tienes un ataque de pánico o ansiedad, el mundo nos recomienda que aprendamos a respirar, que estemos en un lugar en donde nada nos distraiga y nos enfoquemos en lo que pasa con nuestro cuerpo. Ahora Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Como tú puedes ver, tanto el mundo, la psicología como Dios coinciden en esto. Si tenemos ataques de pánico, de ansiedad, de desesperación, pongámonos a hacer oración. Cuando hacemos oración, enfocamos toda nuestra fuerza, nuestra ansiedad, nuestra desesperación en Dios nuestro Señor y eso nos va a hacer que nos tranquilicemos. Conozco personas, ¿verdad? Incluso en mi experiencia personal, cuando llegan esas ansiedades, hay que ponernos a rezar el rosario. A lo mejor no lo rezamos como tiene que ser, hasta nos brincamos aves marías o no las terminamos. Pero no importa, poco a poco, nuestro Señor y nuestra Santísima Madre nos ayudarán a encontrar paz. ¡Amén! Segundo consejo, el mundo nos dice, aprendan a meditar. Cuando tienen ataques de pánico, mediten, busquen un lugar solitario y reflexionen sobre lo que está pasando. Ser conscientes de los problemas, específicamente de lo que nos causa ansiedad, es ya parte de la solución. Y Dios nos dice en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, depositen en el Señor toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo vamos a lograr darnos cuenta de que el Señor cuida de nosotros? A través de la meditación, a través de la reflexión. Hermanos, desde luego es muy importante la oración de repetición, como el Santo Rosario, por ejemplo, ¿verdad? O estar en la Santa Misa, desde luego, es el sacrificio más grande. Pero también es muy importante para nuestra tranquilidad que aprendamos a meditar con Jesús, que aprendamos a estar en silencio delante de Él y permitir que Él nos acompañe, que Él nos muestre el camino. Por eso, si tú en muchas ocasiones te sientes presa del pánico y de la ansiedad, ¡animo! Vamos a meditar delante de Jesús. Lo mejor, sin duda, es en su santa casa, en la iglesia, delante de Él, delante del Sagrario. Pero si no puedes, también lo puedes hacer en tu casa, en algún altar que tengas. Pero sí es importante que apaguemos todos los ruidos, que quitemos todas las distracciones, que estemos solitos, solamente nosotros y Dios nuestro Señor. Amén. Tercer consejo. El mundo y los profesionales nos dicen que para evitar y tranquilizar los ataques de pánico y ansiedad, tenemos que tener una rutina de sueño. Tenemos que aprender a descansar muy bien. Y nuestro Señor nos dice, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34, Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Fíjate nada más qué hermoso, hermano y hermana. Nuestro Señor mismo nos invita a que estemos tranquilos, a que no nos preocupemos por el mañana, a que durmamos en paz en pocas palabras. ¿Cuántas veces, en medio de la desesperación, no nos ponemos a dormir y, en vez de intentar descansar, estamos dándole vueltas a una imaginación negativa? Estamos pensando un montón de tragedias. Por eso, hoy nos invita el mundo, y sobre todo Dios, a que aprendas. Si tú tienes muchos problemas, le digas, Señor, ya me voy a descansar. Todo lo que me apura lo pongo en tus manos. Todas las cosas que me inquietan, las pongo delante de ti. Ayúdame tú, porque yo quiero estar tranquilo, quiero poder descansar. En definitiva, las personas que aprenden a ponerse en las manos de Dios son personas más tranquilas, más sensatas, son personas que, sin duda, alcanzan cosas maravillosas en esta vida. Por eso, pon todo en las manos de Dios. Y no me canso de decir que la vida de la mano de Jesús es fantástica. Amén. Cuarto consejo. El mundo nos dice, buscar ayuda profesional en medio de los ataques de pánico. Y tiene mucha razón. Ahora, Dios nos dice, escucha con atención Jeremías 29, capítulo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirme el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Sin duda, hermano y hermana, el Señor tiene planes para nosotros. Planes increíbles de paz, de amor y de esperanza. Pero a veces a nosotros se nos olvida. En medio de las carreras de la vida y en medio de las situaciones, se nos olvida que Dios nos ayuda. Por eso, hoy quiero pedirte con todo mi corazón. Atrévete, en el nombre de Jesús, a buscar a alguien que te recuerde que Dios tiene planes maravillosos para ti. Como un psicólogo, un director espiritual, un sacerdote, una persona que te pueda orientar y que te pueda decir, hey, no entres en pánico. Dios tiene un plan para ti. Todo saldrá bien. No hay nada de qué preocuparte. ¡Aleluya! Y por último, quinta clave para evitar los ataques de pánico y ansiedad. El mundo nos dice, evita todo aquello que pueda desencadenar más estrés. Evita pensar en esos problemas. Evita pensar en esas situaciones. Evita exponerte a más peligros que puedan quitarte la paz. Y Dios nos dice, en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hermanos, qué maravilloso. El Señor sabe muy bien que si nos ponemos a pensar, ¿verdad? En todas las cosas que puedan salir mal, definitivamente nos vamos a volver locos. Y eso no está bien. Por eso el Señor nos dice, no confíen en su propia inteligencia. No confíen en lo que su mente les dice. Confíen en mi palabra, dice el Señor. Confíen en los planes que yo tengo para ustedes. Eso nos dice Dios. Así es que hermano y hermana, el día de hoy en el nombre de Jesús te pido, ¿verdad? No confíes en tu mente, en tu inteligencia. Mejor confía en Dios. En vez de llenar tus pensamientos y tu vida con pensamientos que no te llevan a ningún lado, te invito a que pienses en todo lo que el Señor tiene para ti, en cómo Él está a tu lado. Ponte a pensar en que Dios su vida por ti y que quiere lo mejor para ti y tu familia. Ponte a pensar cosas positivas y por favor, aléjate de todo lo malo. Aléjate de lo que no es correcto, de lo que no es santo, de lo que no te conduce al Señor. Amén, amén. Hermano y hermana, con todo mi corazón deseo que estos cinco consejos te ayuden a evitar los ataques de pánico y de ansiedad. No estás solo. Recuerda, Dios está contigo. Él quiere darte fortaleza. Él quiere darte todo lo que necesitas para que tengas paz en tu corazón. Así es que hazle caso a Él y hazle caso al mundo. Sí se puede vencer los ataques de ánimo y depresión, pero necesitamos poner de nuestra parte y rezar. Amén. Qué bueno es darte gracias, Señor. Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente en retribución para todos ustedes por todo el bien que me hacen. Les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá, y tú también repitas conmigo, la vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un ave María por mí. Amén.